Yo recibo gran cantidad de pacientes mañana, tarde y noche. Y todos me preguntan, ¿dónde consigo medicamentos de calidad y al mejor precio? A ojos cerrados, siempre les recomiendo Incapharma, donde encontrarán productos de calidad y con precios insuperables. Los 365 días del año, no lo pienses más. Incapharma, más salud al mejor precio. Adelante, Dr. Borda. Señora, siempre que hablamos de la anemia, usted y a veces nosotros pensamos en los niños. Pero ¿sabía usted que también usted podría ser víctima de la anemia? Síntomas de anemia en la mujer es de lo que vamos a hablar hoy día. ¿Qué le parece? Hola, Helenita. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Elena, hemos hablado muchas veces de la anemia infantil, un problema de salud nacional. Por supuesto. Esta vez vamos a tocar un tema que quizás sea hasta más frecuente que la anemia infantil. Es la anemia en la mujer. Así es. La mayoría de anemias aparece o hay mayor incidencia en los niños, en las mujeres y en aquellas personas que no tienen una adecuada nutrición. Entonces, hay signos específicos que determinan que puede estar la persona teniendo anemia. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Súper interesante, señora. No se lo pierda. Nosotros vamos a buscar a nuestra asistente del día. ¡Vamos! Muy bien. Y hoy día nos acompaña la persona que está sentada en el número 92. ¿Quién está en el número 92? Hola, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que vamos con cuidadito. Mil gracias. ¿Cómo está? Bienvenida. Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre, por favor? Carolina Morales. Carolina, bienvenida. Mil gracias por acompañarnos en este bloque que es súper importante para la mujer. Vamos a tratar de determinar algunas causas por las cuales una mujer podría tener anemia. Carolina, acompáñame, por favor, un momentito. Vamos a ver acá algunas cositas, por favor. Vamos a ir un ratito a buscar la primera causa de la anemia. Entonces, por este lado, un segundito y vamos a ver. ¿Alguna vez te han diagnosticado anemia, Carolina? Sí, de niña. ¿De niña? De niña. La anemia de niño es generalmente por falta de ingesta de hierro, de micronutrientes que normalmente vienen o con la leche, con una adecuada nutrición, especialmente en el cambio que hay entre dar de lactar hasta los seis meses y luego el cambio a la nutrición más completa o complementaria. Pero en una mujer adulta, que ya está con su periodo menstrual, es un tema de sangrado. Cuando uno tiene pérdida sanguínea, el cuerpo no recupera la sangre tan rápido como la va perdiendo. Sobre todo si se tienen patologías o entidades que tienen que ver con una regla abundante. Hay muchos factores por los cuales una mujer, comenzando desde lo más común, que vienen a ser trastornos, señora, trastornos en la ovulación. Estos trastornos pueden generar sangrados abundantes. Eso se llama hipermetrorragia. ¿De acuerdo? ¿Cuánto para ti es un sangrado normal a la hora de tener tu regla, por ejemplo? De tres días. Tres días. Imagínate que fueran siete días. Demasiado. Demasiado. ¿No es cierto? Y esto es lo que sucede. Se desprende el endometrio por un exceso, por un tema hormonal. Y en lugar de sangrar los tres, cuatro días que son normales, se comienza a producir un sangrado abundante. Imagínate cinco, seis, siete días. Pasa el siguiente periodo y otra vez son cinco, seis, siete días. Y otra vez hasta que llega un momento en que la mujer se comienza a sentir cansada, agotada, se le ve en la cara signos específicos que tienen que ver con la anemia. Y eso es lo que es importante, señora. Porque un sangrado normal, una vez no pasa nada. Pero si al mes siguiente se vuelve a repetir y al mes siguiente también, tarde o temprano, es como tener un cañito abierto. Se va la sangre y no se recupera. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver síntomas de la anemia en una mujer para que usted en la casa lo pueda reconocer. Acompáñame, por favor. Vamos a mirar. Por acá, Carolina, por favor. Muchísimas gracias. ¿Podrías ponerte por este lado, por favor? Y vamos a ver un síntoma típico, clásico, bien característico de anemia crónica. Una cosa, señora, esto también hay que aclararlo. Un tema es anemia aguda, pérdida de sangre abundante de un momento a otro que produce síntomas dramáticos como shock, desmayo, síncope, caída. Esto es una anemia aguda. De un momento a otro se pierde un montón de sangre. Pero en los casos en la mujer, lo más frecuente y lo más común es la anemia crónica. Se va perdiendo de a poquitos, pero el cañito sigue abierto. ¿Cómo hacer? Primero es un tema a veces de nutrición, falta de aporte de hierro. Pero cuando a una mujer, por ejemplo, imagínate, se le cae el cabello sin una razón aparente, señora. O sea, no hay una razón aparente. Uno no se da cuenta que de repente está con anemia, pero comienzas a dejar esto en el peine, en la ducha, en la toalla, en la almohada. Podría ser un signo indirecto de estar con anemia. Ojo con eso. Hay que recordar que la sangre lleva esta proteína que se llama la hemoglobina, que es riquísima en hierro. Y ese hierro, cuando no llega donde debe llegar, o el oxígeno no llega como debe llegar al cuero cabelludo, se comienza a perder el agarre que tiene el pelo en el cuero cabelludo. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo dejamos acá y nos vamos a ver el segundo síntoma de anemia en la mujer. Por ejemplo, fragilidad de las uñas. Entonces, la uña se vuelve quebradiza. Así. Quebradiza, quebradiza, se comienza a perder. Y se comienza a perder tanto que arriba aparece la facilidad de que uno pueda rascarla. Y se comienzan a ver las uñas así, y no bonitas, sino al contrario, que se descascaran. Y se comienza a descascarar, a descascarar, a descascarar. Y finalmente queda una uñita así. ¿De acuerdo? Incluso se puede ver en la mitad del dedo que hay deformaciones en las uñas. Esto también es un signo indirecto de anemia. Entonces, si sumamos, se me está cayendo el pelo, se me están poniendo así las uñas, y encima tenemos dos abundantes, es uno más uno, dos más uno, tres. ¿De acuerdo? Vamos a ver para acá otro síntoma de anemia en la mujer. Lo más frecuente y lo más claro y fácil de ver es la palidez. Muéstrame tu mano, por favor. Uy, yo estoy pálido, mira. La palidez. Este es un color normal. Pero cuando una persona está con anemia y pone una mano acá y una mano normal, te das cuenta inmediatamente que la mano rosadita no tiene anemia y la mano blanca, lo más probable es que tenga anemia. Y lo mismo, señora, sucede con el rostro. Pero ¿cómo nos damos cuenta que el rostro es pálido? Muchas veces es porque se acrecientan las ojeras. No es que la ojera se tiña de morado, como lo vamos a ver acá. Lo que yo tengo acá... A ver, vamos a ver. Lo que yo tengo acá va a hacernos una imagen así. De acuerdo. ¿Qué es lo que sucede? Yo veo las ojeras porque la cara es más pálida. Por eso las ojeras se hacen más evidentes. Salta. Salta la vista. Porque las ojeras no cambian de color. Lo que cambia de color es el rostro. La palidez del rostro que contrasta con las ojeras. Y ese es un síntoma bien claro de anemia. Ojo con eso. Y vamos a ver un cuarto síntoma, señora. Acompáñame por acá, por favor. Y vamos a ver un cuarto síntoma que puede ser un síntoma o signo indirecto de anemia. Que es la sequedad de piel. La sequedad de piel, sobre todo en las zonas expuestas al sol. ¿Por qué? Porque se produce esto, mira. Sequedad. Y comienzan a haber como falsas costritas que están ahí. Y es porque no hay humectación. Y ha perdido oxígeno la piel. Por lo tanto, células muertas salen más. Y no aparecen las células vivas. Por eso es que nuestra piel comienza a escascararse. Comienza a sentirse arrugada, con grietas. Y esos serían cuatro signos indirectos de anemia. A esto tendríamos que agregarle, por ejemplo, síntomas generales. Como cuáles. Primero, fatiga. Uno está cansado todo el día. Segundo, no ganas de levantarse. Agotarse al subir escaleras. Al caminar mucho rato. Uno, cuando quiere comer, inapetencia. Mira, a pesar de que uno necesita nutrientes, está inapetente. Y luego, cuando uno se pone de pie bruscamente, siente que todo está como mareado. Porque no está llegando, señora, suficiente oxígeno al cerebro. Y esos son signos indirectos sumados, por supuesto, a una pérdida sanguínea. Sea visible o invisible. Porque uno puede perder sangre sin darse cuenta, por ejemplo, por las deposiciones. Sangre microscópica. Pero todo el año, sangrando microscópicamente, va a influir en este tipo de cosas de anemia crónica en la mujer. ¡Ojo con eso! ¿Cuáles son las formas de solucionarlo? Primero, tenemos que cerrar el caño, señora. Segundo, tenemos que alimentarnos bien. Comida rica en legumbres, espinaca, menestras, hacer ejercicio y una buena nutrición. Son las mejores recetas para una mujer. Muchísimas gracias, amigos. Nosotros seguimos con más en nuestro siguiente bloque en los hoteles. Muchas gracias.